bien chicos estamos de vuelta y vamos armando vimos vimos la intro y ahora vamos con la primera parte o la segunda parte de este juegazo miren el águila hermoso wow qué bien se ve la vista desde arriba empecé debe de ser una pasada los gráficos qué gráfico se ve muy bien el cíclope quiere decirte algo dile a tu jefe que se la meta por la semana pasada jojo guau qué piñas o podían haber piña acércate un poco y lo comprobarás ya debería saber el cíclope siempre se cobra las deudas vas a aprender una si el cíclope quiere enseñarme algo que venga aquí él mismo te las verás con el cíclope les reúno para buscar ok ahí está el contraataque muy bien perfecto 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 bien listo muerto muerto la semana pasada esto pasa cada semana bien no puedo seguir así gracias por el aviso gracias por el aviso bien muy 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 bien qué te ha pasado no es nada a febre ya está todo solucionado el cíclope otra vez aún no ha aprendido la lección parece que no por supuesto no te prives tienes que hacer que no me daría una ¿tienes que Zeus también me daría un águila? como hizo contigo alexios quizá podrías pedirle que me diera una otra vez no se lo pediré a leí Vale, intentaré hablarle bien de ti Muy bien, si podemos interactuar Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba Marcos, te anda buscando ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé Quiere que vayas a verlo a su nueva casa En el viñedo Espera, ¿cómo? ¿Un viñedo? Malaca Está en el camino a Sammy Dice que se forrará con el vino ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo Así que... Marcos ¿Que me debe dragmas? ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo Así que... Marcos ¿Que me debe dragmas? ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé Bueno ¿Dónde está la nueva y bonita Hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí Ok Bueno Supongo que le debo una visita Gracias, Bebe ¿Qué? ¿Quiere? ¿Qué? Muy bien Decisiones Las decisiones que tomen Tendrán efecto visible e invisible Medita bien las opciones Porque ciertos cambios Afectan a la historia Y son irreversibles Irreversibles Ok Fuera de aquí Estáis muertos Se acabó la diversión Decidle a ese tuerto Que si volvéis por aquí Le arrancaré el otro ojo Y se lo daré de comer a mi águila Veré a Marcos En cuanto me vista Muy bien Oh, la misma jugabilidad Vamos a ver Esto me lo pongo Inventario Podemos cambiarnos la ropa Muy bien No tenemos nada todavía Esto sí que es No tenemos nada A ver la ropa aquí Bien De este lado ¿Qué tenemos? Ahí está Podemos ir modificándolo Listo Bien Tenemos que ir allá ahora Bien 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 Tenemos que ir hasta allá No hay un caballo No hay nada A ver si puedo tomar un atajo Por aquí Tenemos una misión descubierta Desde aquí No hay un atajo 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 ok ya ya lo encontré con el águila podemos nosotros buscar en el mapa muy bien fijar mapa y fijaros fijar los objetivos aquí está es primera vez que lo estoy jugando y tengo ustedes saben chicos que tengo que adaptarme un poquito por aquí los viñedos esta es la misión aquí es veamos bien llegamos a la primera parte jefe insisto no no puedes hacerlo porque es mi granja plantó donde quiero aquí las uvas se morirán todas tienes que olvidar lo que sabes del pasado amigo mío juntos revolucionaremos la viticultura créeme algún día te acordarás de esto y alexios gracias a los dioses febe te encontró a tiempo que aún te oigo estaba preocupadísimo el cíclope envió a su escoria por ti creo que te quieren hacer daño ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacarán pero no se trata de eso te has comprado un viñedo marcos un viñedo y por qué no a mí me gusta el vino y a ti y a todo el mundo todos lo compran por qué no a mí bien dice pero si tú sabes si tú no sabes hacer vino me vamos lo cual cocción esta por favor marcos la vas a cagar como la cagas con todo no puedes pagarme tu deuda con uvas pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan marcos siempre tiene un plan muy bien entonces tienes el dinero que me debes que si tengo el dinero que te debo pues claro claro bueno ahora mismo no pues consigue enseguida amigo mío enseguida pero quizás deberías cobrarlo tú hay un mercader en sami a mí no se me dan muy bien estas cosas ya lo sabes quieres que cobre mi propia deuda te está esperando en sami amigo es fácil quien es el mercader turís ya lo conoces es muy amable dice deja de darle dinero a durís no trates también a durís como puedes ser tan tonto deja de darle dinero siempre me lo devuelve después de amenazarlo exacto todos salimos ganando durís donde puede estar durís en una tienda de sami con vistas a los muelles ya lo sabes alexios y estará ahí me tomas por la pitia bueno voy a saberlo yo será mejor que tenga mi dinero marcos no querría tener que vender tu viñedo claro que lo hará y hay otro asunto que quiero hablar pero después bien pero me llevo un caballo hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie perfecto pero consideralo una inversión marcos todos salimos ganando por supuesto amigo mío elige el que quieras muy bien ya me he decidido el caballo de la izquierda el caballo de en medio y el caballo de la derecha me gusta más el de la derecha una buena elección sí señor pero esta raza en particular tiene algunas rarezas si rarezas que puede que no conozcas no me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno echaré otro vistazo no me gusta este este es el que quiero estás seguro porque lo estoy marcos todo el mundo sale ganando sobre todo tú has elegido al gran fobos nunca me ha fallado fobos recuerda cuando cobres el dinero de durís nos vemos en el templo de sami tranquilidad euterpe todavía queda mucho vino a la venta ahora no idiota se han llevado a fede quien es los bellacos del ciclope quien sino y en la carretera principal dime por donde han ido camino de la playa de timen la playa sabe nadar iré a por ella si adelante pero no te olvides de durís alexios muy bien vámonos vámonos vamos a alcanzarlo muy bien wow que rico se mueve estos gráficos me encantan y esto que es vamos vamos al objetivo principal es una misión secundaria oh rayos me caí jajaja 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 espérate espérate no no es que estúpido jajajaja no pasa nada chicos seguimos 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 galleta a este marcador muy bien ahí está intentaré sorprender a esos malacques perfecto como puse el marcador ok chicos bien vamos allá muy bien ok dice detención si te sorprenden unas zonas restringidas al enemigo comenzarán a investigar agáchate presionando 0 para que no te vean aprovecha la vegetación para esconderte en las hierbas altas muy bien ahora dice pulsa para asesinar no permitiré que escape el resto de malacques a ver qué tiene listo primero cayó no 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 qué rayo hice como los tiros espérate oh wow wow cuidado cuidado listo ven parita ven que te quiero hacer papa frita te quiero hacer puré ahí está mío muerte sigilosa wow hermoso mira el otro déjame llamarlo para acá ven exacto ven vanita ven acércate aquí muy bien otro más muerto también bien bien muy bien bien también voy a sacar a febe de aquí listo no van a secuestrar a más nadie que hay aquí listo primera parte concluida en una mordaza para que dejase de morderles febe atende ten cuidado estás sola desde que tus desde que mis padres murieron estoy bien te tengo a ti y tú a marcos ya mi somos familia no Bien, ahora vamos entonces por la otra misión Donde tenemos que ir a cobrar el dinero Veamos el tiempo de carga A ver, a ver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí está ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! Oh, este es su papá Muy bien Acércate Ya basta, Nicolaos El sol se está poniendo Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenamos hoy? Esta noche nos comemos a la bebé, Cassandra Menudo festín nos daremos A ella no, cómete a mí, soy más sabroso Sí, sí, tú eres dulce como la miel Vamos, entra Se va a tomar el color Toma Acuesta a la niña Sí, padre Alexios Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Vamos Qué lindo Lindas palabras Un poco de historia De dónde viene Bien Alexio Me gusta ese nombre Alexio Vale Te preocupas mucho No te preocupas bastante Si nos cuidamos los unos a los otros estaremos bien Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza Talos Talos, el puño pétreo Te quiere muerto Talos, el mercenario Siempre me pasa algo Espero que lo encuentres antes que él a ti Es un miserable Buscaré el camino al pueblo Gracias, Alexios Adiós Fue un placer Bien, seguimos entonces con el otro objetivo Justo lo que me faltaba hoy Otra nariz roza Voy a tener que hacer algo al respecto ¿Dónde está el caballo? Dice Te persiguen Los cazas recompensas Como tal Los mercenarios Hostiles Que te persiguen Mientras ofrezcan una recompensa Normalmente Las recompensas Se pueden saldar Pero el cíclope No acepta Soborn Muy bien 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 Dejate al caballo Vamos a verlo aquí Ahí está Muy bien Perfecto Vámonos con todo Vamos allá Miren el paisaje Se ve precioso Chicos Wow Me encanta Perfecto Estamos llegando a los objetivos Estamos llegando a los objetivos Más rápido Más rápido Más rápido Bien Muy bien Espacio Venga Venga Ya Bien Me estaba alejando Chicos ¿Para dónde Rayo Yo iba Sinceramente Disculpenme ahí Porque estaba Súper Súper Desubicado Y me estaba Alejando del punto Pero ya Ya me ubiqué Y mira aquí Donde el gps Me está llevando Justamente Al otro Objetivo Esta opción Tú se la puedes Desactivar Pero yo Para no Para ahorrar Tiempo Pues Lo voy a dejar Así Para completar Las misiones Mucho más Rápido Muy bien Por aquí Con cuidado Muy bien El objetivo Aquí donde está Estamos tomando Un ligero atajo Muy bien Muy bien Bien Sammy Duris Estará en su tienda Vamos Bien Veamos Llegamos Llegamos Al objetivo Hola Duris Te van bien Las cosas Dile a Marcos Que venga Él aquí Si quiere Su dinero ¿Eh? Ah Pero he venido Yo Mira Me he retrasado Un poco Con el pago Y ahora Marcos Me dice Que le debo El doble Por los intereses No tengo tanto Ok Pues Eso deberías haberte Lo pensado Cuando le pediste Los dragmas Duris Pero Mi familia Hace calor Estoy de mal humor Y me vas a pagar Los dos lo sabemos La pregunta es ¿Qué te rompo primero? La cara O el género Dile a Marcos Que ya le he pagado Bastante No me inclinaré Ante un Un mercenario Ni ante alguien Tan sensato Que le pide dinero Al cíclope ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado El viñedo? Mira Ya sé que estarías muerto De no ser por Marcos Que te sacó Del arroyo De crío Pero sabes Que lo que hace Es una locura Malaca Aún así Eso no cambia Los dragmas Que debes Paga Necesito los dragmas Los dos estaréis muertos Te lo he dicho Ya he pagado bastante Muy bien Ya eso es todo Comprad mis cazuelas Te lo he dicho Ya he pagado bastante ¿Cuál es el otro objetivo? Necesitaba ejercer Un poco de presión Entendí el punto Un placer hacer negocios Contigo Duris Ni pronuncies mi nombre No quiero que el cíclope Venga a cobrarme la deuda Que no podréis Listo Completado Muy bien Muy bien Quiero que era aquí Este punto Ahora Bien Listo Queda poco tiempo Para que el cíclope Y a esa chiquilla Y a esa chiquilla Que corre por ahí Claro No hay problema Conseguiré esos dragmas Bien Bien O vendré a ver como el cíclope Te da de comer a las cabras Wow ¿Qué sonrisa? Pero tú no Pero tú no Añoro los viejos tiempos ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo Tú, joven y solitario No tenías nada Y yo lo tenía todo Y te di el mundo Cefalonia en la palma de tu mano Así es Alexios Cassandra ¿Qué pasó? Mataron a su mamá Aw No ¡Vero! ¡Vo! 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 Quedó huérfano, guau Mira que pez tan raro ha traído la marea ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por ti? Todos ganamos ¿No tendrás una oferta mejor? Piénsalo ¡Espera! Cefalonia ¡Qué regalo! Sin Marcos no eras nada Y mira lo lejos que hemos llegado De huérfano en la calle a mis tios con un cuchitril Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo No puedo protegerte de él para siempre Y también me matará a mí Oh, no te asustes de él Pero mírate ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás Esconderte en el templo como una rata No te salvará de mí, Marcos ¡Trusilla! Justo estaba hablando de ti ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Necesitas esa madera, Marcos Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla Pero no puedo hacer nada Si esos bandidos maláques siguen robando los cargamentos Pues claro Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos Ya sabes Siempre preparado ¿Qué te he dicho? Removerá cielo y tierra si hace falta Me da igual quién lo haga Pero que destripen a esos bandidos Y pronto Una gran idea Pero yo... Vaya, tengo que ir a casa Alexios, tengo un plan para el problema del cíclope Ven a verme cuando tengas tiempo Si quieres tu madera, tendrás que arreglarme el arco antes Suelo pagar una vez terminada la tarea Pero esto va a paso de tortuga, sígueme Estos arcos me harán mal Listo chicos, vamos a dejarlo aquí A la primera parte Disculpen, vamos a dejarlo aquí La primera parte Y venimos entonces en otro Gameplay Para no hacer la partida muy muy larga Este es el nuevo Assassin's Creed Odyssey Y nos vemos en el próximo Gameplay Hasta la próxima, bye bye Está buenísimo, me encanta La jugabilidad, bueno Gracias por ver el video